El evento de la hispanidad. ¿Sabes quién es? Juanma Murciano. Pues eso. Artico de Neuque. Artico de Neuque. Artico de Neuque, ida al fuego, ida al fuego. Comienza el evento. Hay gente de Core, ya hemos perdido. Se va a ver una balasera. Hola, Winters. ¡P'alante! Esto va a doler. Supongo, ¿no? Vale, vale. Tryhard. Ignition. I'm ready. Ah, fallé, güey. ¡Camión, camión, camión! En la casa, por ahí, ¿eh? Sí, detrás de la casa. Detrás de la casa. Están ahí, güey. Voy a sacar una captura. Voy a sacar una captura de que mi víctima de Core para luego creérmelo. Tenemos un Panzer IV en el ICB-8. ¡Oh! Es de la casa. Ah, ¿te ha destruido ya? Vale, vale. Coño. ¡Woo-hoo! ¡Dios! La puta MG, tío. Gente, detrás de la primera casa. Pico, detrás de esta casa hay gente, ¿eh? ¡Cuidado, adentro, Acho! Subo. Nadie. Tío, en la ventanita. No veo nada, ¿eh? No, 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 déjate. Se está cayendo aquí la balasera. Vale. Eso es lo que estoy viendo. Emsuar, no sé lo que estoy haciendo. Los arbustos de enfrente. Ponme a tu derecha. En la línea de arbustos de tu derecha. Voy. Avanzo. Uno en la casa, detrás. ¿En la del corralito? Sí. El vina y el vina. Vale, voy a acercarme, si puedo. Vale, os voy a cambiar el otro. Vale. Vale, entra, Acho. Te cubro. No tienes nada aquí, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Se lo he quitado. Tengo gente dentro de la casa. Coño. Yo no sé. Han salido como con seis segundos de diferencia. O sea, yo no sé si tenían más... Yo no sé si tenían más opi detrás de la casa esa, pero yo he quitado uno nada más, ¿eh? No, ojo de puta. No me ve. Coño. Ahora me va a ver. Luch destruido. ¡Oh! ¡Uh! Vamos a quedar... ¡Irgead, Irgead, Irgead, Irgead! Ya está, 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 está. A ver, está bien. Vale, vale. Tengo aquí gente. Muerto. No. Muerto. No sé si tienen algo por aquí. ¿Qué cojones? Bajando. ¡Carabarba! ¡Carabarba! Carabarba. Acabo de cargarme un Luch y me he cargado dos pavos aquí en las casas estas de 55. Pero me carga aquí un tanquista. No sé qué coño haría aquí. ¡Gente, gente, gente! ¡Carabarba, gente! Acabo de cargarme uno aquí. No sé de dónde vienen. Oye, le saco de quitar el enemigo. ¡Gico, yo no sé si es que han colado algo aquí detrás, pero yo ya me he cargado tres pavos y el Luch y yo no sé qué cojones. No sé, no veo nada más, pero... Ya, tío, esto... No sé, que hablen de hacer una vuelta. ¡Eh! ¡Carro, carro, carro, carro! ¡Ah! ¡No te disparan! ¡Se me ha matado! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano, billar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué susto, pardo! ¡De gracia! ¡Eh, pero le he dado, tío! ¡Eh, pues tú, cuidado, eh! Que perdemos puesto de control también el Garry. ¡Sí, Garry, mi cuerpo! ¡Eh, mi cuerpo! ¡Eh, mi cuerpo! ¡Sí, Garry, mi cuerpo! ¡Habla, ven! ¡Vondría delante! ¡Aquí! Yo no lo he escuchado. Vale, veo gente. Veo gente ahí. ¿Uno muerto? Hay aquí un montarazo de gente. No puedo tirar al tanque porque tengo un chico que sé cuánta gente. Aquí hay muchas peñas escondidas. Sultana, a la derecha. ¡Ah, he fallado! ¿Dónde está ese MG? Ni puta idea, tío. Te ha tomado por culo. ¿Tienes munición, Isu? ¿Munición explosiva? Sí, sí, por ahí del camino. Sí, está en el sur. No. No tienes munición explosiva, ¿no? Vale. Tengo aquí un tío, tengo un tío, tengo un tío. ¡Delante, la trinchera! He salido en un garr y cae aquí. ¡No! Hijo de puta, en vez de quitar el garr y han puesto una satchel, tío. Está justo en la casa delante, en su agua. Movimiento y hasta ataque. Parece que camaradas está... Tengo gente aquí. Muerto el tío. Ahí. ¿Qué hay ahí, qué hay ahí? Aquí, peña. Aquí, muerto. Ah, vale, vale. Es que... Bueno, me están haciendo mucho tiempo. Hay uno delante, en su agua. Hay uno delante, no lo veo. Se ha ido para detrás de la casa izquierda. Tengo un pavo aquí. Se ha ido para esa casa. Ahí detrás hay unos achos. En mi ping. Aquí he matado a uno o dos. Tengo más gente. Fuera. Sigo teniéndolos. Sigo teniéndolos aquí. ¿Lo habéis quitado? ¿Lo habéis tirado? Sigo teniendo un pavo aquí. Ha petado. Ha petado con la granada. O su cuerpo. Pero he visto cachitos. Vale. Tenéis cuidado que pueden venir por el sitio. Pueden venir por la retaguardia. Sí. Yo creo que ya no está. Viene gente por los trigales. Por los trigales. Por la retaguardia. Me han tirado. Me han tirado. Muerto. Juanma, Juanma. Mira hacia la retaguardia. La carretera tumbada. Más o menos la marca de ataque. Verdad. Me he cargado uno aquí. Tengo un Gary o algo, eh. Aquí. Aquí. OP fuera. OP fuera. OP fuera. Sí, vio. Gente delante. Gente del estrigal. Mucha gente ahí. En el estrigal. Uno de guardas. En el cargo. Otro. Ese me lo cargo. Vale, el del tanque. Otro me lo cargo. Hay gente, gente ahí. ¿De dónde disparan? Vale, vale, vale. De la casa. Retaguardia, retaguardia. 167. Nos comen el flanco. Vale, voy a meter un pepa. Tiene que haber algo por ahí. Vale, sigue la metrallada. Intentas avanzar un poco más hasta llegar a la altura de las líneas de mirada. Tengo gente aquí, eh. Uno fuera y tengo otro aquí. Dos fuera. Tienen que salir de esa casa, sultán. Sí, 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 sí. Ha tomado por culo el puma. Aquí hay uno. Hay dos, dos. Pillar, ahí. Pues yo he matado a otro. ¿En la casa? Dentro de la casa hay uno. ¿Abajo? Muerto. Atravisa. ¿Veis el de la tolva? No, estoy aquí arriba y no lo veo. Vale, tengo mucha gente por aquí, eh. Debajo de la tolva. Sí, hay una MG. Va, pues me han cascado detrás tuya, Hacho. Por la derecha. Tengo uno de Cora aquí todo el rato que no le veo. Aquí, pero me está disparando. Seguramente me maten en el trigal de tanto más por culo, eh. Sí, ¿ves? ¿Ves? Ay... Previsible. Tengo una aquí, cuidado. A ver que se ponga la mía. No sé si lo he matado, eh. No lo veo. Tampoco lo veo. Se vienen de aquí, eh. Me ha parecido escuchar que le he dado hit, eh. Hostia, me quemen a la gana. La veo. Uno muerto. No veo más, eh. Ha pasado uno y uno que me ha zumbado. Aquí, aquí, aquí. Os juro hasta que vengáis, pero de aquí me vuelan rápido. Ya, ya. Hay 500.000 pavos aquí, eh. Me la han volado. La cabecita. Lo veo. Ahí, ahí. Detrás. No le he dado, no le he dado. Está ahí, está ahí. Lo tiene súper cerca. Tío, vaya empuja. Nos están pegando, tío. Están cayendo delante. Tú ya, Kiko. Ya, ya. Los que hemos traído más reír. Me tiene frijos uno. No he visto esos que has pineado, eh. Vale, Kiko. De los que me habían marcado, uno fuera. Vale. Ponme un... Vale, nada. Y eso es que he saltado, eh. ¿Eh? ¿Seguro? Sí, 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 sí. Muerto, mucho muerto. Ahí está. Está muerto. Está muerto. Muy buena, Nacho. Te la he... Lo siento. Afronto la casa, eh. Afronto la casa. Nada, nada, nada. Me estoy colando. El que muera, defensa, chicos. El que muera, defensa. Ha saltado uno ahí. Ha saltado uno detrás. Me han pillado. Hay otro. A mí derecha. Me salvié. Por la derecha, Joma. Sí. Tarde. Tengo gente. Detrás de la casa, cuidado. Sí, 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 sí. Te sale para tu lado. Me ha matado. Madre mía, tú. ¿Cómo está el punto de defensa? Lo está quitando. Muerto. ¿Hay otro? No. ¿Eh? ¿Es este tío? ¿Qué ha sido eso? Oh. Vale, vale, vale. No veo nada delante tuya, Jico. Antes estaban aquí, pero ya no veo nada. Me da la impresión de que ya no están aquí, Jico. Cae suministro delante, Jico. No sé si es que quieren que haga un guard. Sí. Entro zona tolva. Nada. Tengo el garris, Jico. Tengo el garris. Está ahí. Atácalo, atácalo. Voy. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo el tirador. Solo te digo eso. Oye, pues está en esa casa, ¿eh? Está en esa de ahí. Vamos. Opi destruido. Eres un opi, no un garris. Menos 8, gracias. Avión. Alemán. Airhead, airhead, airhead. Airhead. ¿Le podré meter en el aire? Va a direccionar al punto defensivo, justo encima del punto. ¿Te imaginas que le he llegado a darme por torano? ¡Corre, Derni, corre! A la vaguada. ¡Que no! ¿Cuál era un airhead? Sí, a la vaguada. Creo que bombardeo. No. Ya la han cogido. Aquí tengo gente, ¿eh? Antes de salir, tío. Este está lleno, este está lleno. Y aquí ya al loro. Detrás de eso. Hay uno ahí. ¡Hala! ¿Qué dices? Ok. Tengo aquí algo. Vale, aquí hay un cúmulo de gente bastante guapo, ¿eh? En el pin. Esto viene pa' aquí ya, ¿eh? No, no. Es aquí. Es ahí. Se ha confundido, Villar. Es ahí. En el Trigal. En el Trigal. Panzer IV. Carretera principal. No tengo, no tengo munición, no tengo munición. ¿Tiene munición? No. Mierda. Se cuelan por marca de cinta. Hay aquí un huevo de humo, tío. Yo creo que... Va, he intentado llegar. Sí, sí. He escuchado por aquí. Chicos, chicos, se está yendo mucho en el hueco. Yo no he dicho ataque en ningún momento. ¿Vale? Así que ahora hacemos todo ridículo y hacer lo que os estoy diciendo. Aquí, aquí, aquí. En la parte de la tercera. Muerto. Sencillo. La línea. Desde defensa. Ataque. La esquina inmaculada. Hay un OP. Tengo caja. ¿Te lo has suelto con las marcas de ataque? Fuera. No, porque... En un Garry que detrás. ¿Hay un Garry detrás en rojo o salgo? Sí, sí, salgo. Porque es que es un ratón rojo. O sea, ya ha matado a ese cinco veces. Debe ser la recuera. Me ha escuchado el hijo de puta. De la vuelta, vamos. Muerto. Sí, va. Vale, he matado al récord y le he quitado el OP. He puesto una satchel, creo. Ahí tienen los OP. Voy para allá. Estoy cogiendo la frontal. Pero no veo nada ahí, eh. Si veo algo, por aquí o oigo. Enzoa, me disparan. ¿De dónde? Por aquí. Por la carretera, por aquí. ¿A tu marca? Vale. Sí, por favor. ¡De nada! Estoy contigo. Pero no sé desde dónde me he mandado. ¿Dónde? ¿Dónde? No me lo he creído, tío. ¿Cómo me ha metido la bala ahí? ¿Qué hay aquí? ¿Aquí el sur, no? Sí, me he limpiado uno. En la casa grande tenemos gente aquí a la derecha. Las mansiones del norte. Necesito ayuda por aquí. Eh, sur, necesitan ayuda. Voy a echarlo atrás yo. Vale, eh, tú. En mi cuerpo, tío. No me creo que no lo haya matado. Chico, por aquí, eh. Y por la calle principal. Es que van a ir todos a la sur y van a entrar. Está llena también, eh. Ese Meruga está colorado. Cuidado. Eso lo digo. Es que la sur es fácil de defender, pero la norte, como entran por aquí, es la que la perdemos. Vamos a tomar esta casa. Pillar, cuando tengas supleis, dímelo, por favor. Empiezan a pusir. Tengo un tanque aquí al sur, eh, chico. Nada, ready. Pero ahí todos instalemos en el 5. Bueno. Voy a intentar cargarme el tanque este. Voy a joderlo un poco y voy a... Vale, sí, para yo. Vale, chico. Vamos a pusear como tigre. Ya, ya, estaba esperando a que te matasen. Madre mía. O sea, si veis el canal de oficiales, no pegáis un tiro aquí. O sea, es que van a esperar a este. Tiros de aquí, en shock, cuidado. Pásame munición, necro. Acaba de estallar una sachet. Gracias. ¿A dónde están? No veo a nadie, tío. Creo que me la he cargado, eh. Ahora, la chogo y te digo. Sí, me la he cargado, me la he cargado. Muy buena, murciano. Se pone ahí, eh. ¿Dónde, dónde, dónde? En la esquina, puto, guarro. Puta partida sufría, tío. El sur fuerte. Hay hostias fuertes en el sur. Aquí hay unas hostias, erge. No, no, no. No, no, sumen eso. Eh, tiene supliza aquí. Supliza supliza aquí, mirad. Joder. Tiene mentira aquí. Tiene mentira aquí. ¡Alezo, a la izquierda! Vamos a matar a supliza. Vamos a desreforzar el instrumento. A la izquierda. Nos ha quedado pillado. En el tanque. En el tanque, en la izquierda del tanque. Hay otro Panzer IV en la esplanada. Creo que hay un tío al otro lado del tanque. Al menos lo he visto. No sé si alguien se lo habrá cargado. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Al sur uno muerto. Hay más. Sí, lo acabo de ver. Va un pavo por ahí. Hostia puta, tía. Están cogiendo el giro del cruce del OPI. Dios, qué falso. Muerto, muerto. Lo ha matado. Ay, no, mierda. Muerto, muerto. Sultán, ¿tene a alguien en la casa? Me he desangrado, tío. Vale, vale. La puta artillería, tío. No tengo tiempo ni a curarme. Tiene la casa esta de antes. Tengo gente aquí. Tengo gente aquí. Tengo una aquí al lado. Hostia, una de la derecha. Uno OPI fuera. Vaya. Suplico que no salgas. Luego ya es lo que quieras. Ah, pues porque me han dado jodido. Sí, acabo de matar uno. ¿Qué coño hacen en la calle central, tío? ¿Dónde coño está la peña aquí? Aquí están, ¿eh? Están aquí. Gente, escucha, Gico. Marca mi cuerpo porque en esa casa hay gente. ¡Ojo que perdemos! ¡Ojo que perdemos! ¿Dónde habéis salido? Cuidado. Es solín, ¿eh? Es solín, es solín. Es solín, es solín. Es solín, es de ellos. Ya no me digas. Guerrero y rojo. Guerrero y bloqueo. Gua, tiene una piña. ¡Buah! La MG se va a hacer la partida. Detrás de la caseta de apeo. Camino, ¿eh? Hostia, este va a doler, tío. Su puta madre. Este se hace la partida. ¡Buah, chaval! ¡Bajad, bajad, bajad, bajad! Si es un all-in, ¿eh? ¡Buah! Vale, la casa grande está libre. ¡Puma, puma, puma! ¡Acho! ¿Tienes un... ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Pineamelo! ¡Le ha marcado! ¡Le ha marcado! ¡Elimina, elimina, elimina, elimina! ¡No! ¡Oh, pues le he dado a alguien! ¡Puma, yo creo que están en todos lados, eh! En su... No sé si detrás tuyo... El frente, el frente mío. El frente mío, el frente mío. El directo es a la bambada. Vale, vale. Mira que ahí nos... ¡Han puesto una... ¡Han puesto una... En la bambada, eh! Avisa... Avisa a Carabar... A Carabarba. No sé de dónde he mandado. No, te lo escucho. Escucho muchos tanques, tío. ¿Le han puesto, Satchel? No, no lo veo. Le está llevando Kikos igualmente. ¡Qué cabrón, cabrón! ¡No! ¡Se está metiendo en el punto con la Satchel! ¡Dios! ¡Dios! Bueno, ya hemos... Ya hemos ganado, chicos. Tío, qué partida más dura, su puta madre. ¡Dios mío! ¡Dios mío, señor! ¡Dios mío, señor! ¡Dios mío, señor! Me ha caído una artillería en la puta cabeza, tío. O sea, el caso es que ni siquiera he matado mucho, porque ha sido 40-51. O sea, a ver, he matado mucho. Pero me lo he pasado de pipa, la verdad. Es que ha sido muy divertido, muy jodido. De las partidas más jodidas que he jugado, de verdad. O sea, a tensión todo el rato. Pero bueno, espero que os haya molado y eso. Y es un evento que hizo Bastardor y la comunidad. Después del día de la hispanidad para que juegasen jugadores hispanohablantes. Así que espero que os haya molado y pues el año que viene supongo que hará el otro.